A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Volkswagen Bora 2007 blanco, un inventario 14BR 80127, un inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, espacia dañada, parrilla rota, unidad de luz izquierda rota, la derecha si la presenta en buen estado, cofre golpeado, el parabrisas en buen estado, no presenta plumas limpiadoras, su quema coco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, llanta delantera no la presenta, ni el ring, la salpicadera golpeada, sus dos puertas en buen estado con su cristal, espejo exterior, falta la luna, cristal lateral, la coleta, está roto. Llanta trasera, está un poco lisa, tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela, en buen estado, sus dos calaveras en buen estado también, la fascia en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera con ring, en buen estado, sus dos puertas con cristales, en buen estado también, espejo exterior, en buen estado, la salpicadera golpeada, no presenta la llanta delantera ni el ring. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, blanca de velocidad, si funciona, el tablero en buen estado, no presenta estéreo, aquí vemos la parrilla delantera que está rota, asiento delantero en buen estado, ahí vemos su quema coco. Tenemos el asiento trasero, asiento trasero, en buen estado, no presenta tapetes, hay que mover la cajuela, totalmente vacía la cajuela. Tenemos el motor de la unidad, no presenta batería, no presenta tapón de aceite de motor, no presenta filtro, no presenta los radiadores, no presenta motor ventilador, el motor está desvalijado, la computadora sí la presenta.